Enviamos saludos también a nuestro gran amigo Braulio, el director de la banda La Polvadera del Valle, saluditos a todos los integrantes también de la banda La Polvadera del Valle y a todos los grupos musicales de aquí del Valle de San Quintín, claro que sí. También para los grandes amigos también allá en el rancho, compadre, voy a enviar los saludos al grupo San Isidro Buenavista de los hermanos Hernández, también para Activo Musical allá para mi hermano Domingo Pérez Hernández y a su compadre Pedro Pérez Zaragoza, a todos los juniors allá, los integrantes de Activo Musical de Llano Verde, saludos, saludos, saludos. También para mi compadre Gabino allá en el Mexicali, Renovados 15 para la compadre Gabino, la compadre Andrés Hernández, saludos para ellos, para ellos y también para Proyecto Norteño ahí en Nogales, compadre, andemos a todos los kilos para Verados del Norte también, ahí estamos compadre, gracias, saludos para cada uno de ustedes, vamos a seguir compadre con más canciones. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro, claro que sí. Allá por tu agua y las puertas me atentan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!